El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación anunció que a partir de la próxima semana estarán visitando varias empresas que presentaron ofertas en la compra de fertilizantes. De ese modo, garantizarán la entrega en los diferentes municipios. En el tema de la adjudicación para la compra de fertilizantes, el Ministerio de Agronomía indicó que supervisará físicamente las empresas oferentes que presenten los mejores precios y aspectos de logística para corroborar que cumplan con el tiempo de entrega y estén en capacidad de producir la cantidad de fertilizante asignado. Vamos a visitar a las diferentes empresas que hagan sus ofertas para verificar la capacidad que tienen al visitar sus almacenes. Ya estamos preparados para visitar los diferentes lugares que ellos nos indiquen para conocer la existencia y conocer la capacidad logística de las empresas que presenten sus diferentes ofertas. El Comité Técnico de Fonades estuvo a cargo de la revisión de la documentación solicitada a los oferentes. Calificaron seguridad, servicios bancarios, publicidad, muestreo y análisis y los fertilizantes como tales. En cuanto al transporte, surgió la interrogante si el Estado sufragaría estos gastos. Sin embargo, esto fue desmentido por el Ministro Medina. El transporte lo estarán cubriendo las empresas que ofrezcan sus servicios. El compromiso es de colocarlo en las bodegas de cada uno de los municipios del país. Esa es la función de ellos. Por otro lado, nuestra función será tener ahí las personas encargadas de las diferentes bodegas que procederán a recibir el fertilizante en los tiempos que ellos indiquen. Y por nuestra parte también cubrir la seguridad en las diferentes bodegas municipales. El próximo lunes podría iniciar el proceso de visita a las diferentes empresas para luego otorgar los contratos y confiar en que los fertilizantes estén a tiempo en los municipios del país. Con imágenes de Alex Andreu, reportó para Noticiete. Esvin Belis.